¡Ey! ¿Qué? Ya sabéis que la semana pasada acabó el camino Así que la serie que va a sustituir al camino Es esta de la Superliga Mundial que hemos tenido durante estas navidades También deciros que la maratón de la Superliga Mundial acaba ¿Vale? La maratón acabó ayer sábado Y ya a partir de ahora pues tendremos un episodio cada domingo Como hacemos con el resto de series Eso por un lado Y por otro vamos a ver el mercado de invierno Mercado de invierno que bueno Le queda todavía a este mercado de invierno Os planteé en el anterior episodio el tema de los porteros De qué íbamos a hacer en la portería Casi todos habéis coincidido en que os fiche a Kepa Que os fiche a Kepa para la próxima temporada evidentemente No lo puedo fichar para este, ya lo visteis Así que... vale, me he metido en buscar jugador No quería meterme aquí Quería meterme en el centro de tres pasos Y además he estado mirando jugadores que acaban contrato Porque si me lo dijiste Pero bueno, antes que me dejé de seis nada Yo ya había buscado a todos los jugadores He buscado jugadores hasta media 81-80 ¿Vale? Y he puesto a los más interesantes Y por supuesto a los que quieren venirse Porque había muchos jugadores que eran más interesantes que estos ¿No? incluso Pero no tenían ningún interés en venir Entonces me he quedado aquí con los... Yo los he seleccionado todos ¿No? Y una vez aquí dentro pues he ido mirando Los que tenían alguna posibilidad de venir al equipo Y los que no Y estos son los que se quedan Aquí estamos viendo Cosas interesantes Leno, por ejemplo Otro portero más para añadir aquí a la colección ¿No? Leno podría ser el portero titular del equipo a partir de la próxima temporada Y solo tendríamos que pagarle el sueldo No tendríamos que pagar ningún tipo de traspaso Y eso es muy clave Es muy clave Otros porteros que estáis viendo por aquí Pues pueden ser Dragowski O Joao Costa Estos porteros son para traer cedidos ahora Puesto que vamos a fichar aquí para la próxima temporada Pues podemos intentar traer cedido a alguno de estos dos He estado mirando muchísimos porteros De verdad, os lo digo Pero estos dos son los únicos que tienen interés O algún interés En venir Aunque no sé si van a venir cedidos Eso sí que no tengo ni idea Lo siento mucho Pero eso no tengo ni idea Vale Vale, Joao Costa Parece que sí Parece que Joao Costa está dispuesto a venir cedido al equipo Voy a mirar un momento El potencial de este jugador Que es el 76 66 y media de inicio No sé cuánta media tendrá ahora Y el otro es el Dragowski Quizá debería haber empezado con Dragowski Quizá debería haber empezado con Dragowski Pero bueno Vamos a tener a este aquí listo y ya está Una cesión de corto plazo Puesto que solo es hasta final de temporada Y el tema del sueldo Vamos a hacerle una contraoferta A ver si ellos pagan menos Ellos pagan más, quiero decir 60-40 Vale Pues ya me he traído cedido a este jugador ¿O cómo? Vale, ahora estamos esperando al jugador Vale, ahora estamos esperando al jugador Quizá habría sido mejor intentarlo primero con Dragowski Vale A la Fiorentina no me interesa aceptar a Dragowski Vale, pues no había que intentar nada con Dragowski Intentamos con Joao Costa No sé qué media tiene este jugador Vale, lo que he dicho Tiene 66 de inicio No sé qué media tendrá ahora Es un misterio Puede que salga bien Puede que salga mal Pero bueno, viene a aportar el equipo ¿No? Y Kepa pues vamos a negociar ya con él Para ficharlo para la próxima temporada Y ahora iremos decidiendo Qué jugadores De los que podemos traer gratis Fichamos Vale, vamos a ir decidiendo Poco a poco Eh... Joao Costa parece que va a venir cedido Pero aún así Joao Costa lo he visto Que no nos va a costar prácticamente nada Eh... Igual miramos otro portero, eh Igual miramos otro portero Porque no sé qué media tiene En fin Eh... Kepa Kepa viene para ser portero rotación Quiero importante Venga, vamos con lo importante Después si juega poco que no se queje 5 años de contrato En principio es un jugador joven El máximo posible No quiere cláusula Yo tampoco quiero cláusula Vale, está avanzando todo bien 20.500 Eh... 2.70 Y por 5 partidos jugados 105.000 Vamos a intentar ponerle aquí 20.000 Y el resto no se lo tocamos Y ya está Mmm... 20.500 Pues nada, 20.500, tío Fichamos a Kepa Para la próxima temporada Para la próxima temporada, tío Ese es el problema Hemos fichado a Kepa Tenemos ya a Kepa en el equipo Bueno, tenemos a Kepa en el equipo Eh... En junio En la segunda temporada Vale, pues eh... Bien Tenemos a Kepa ya Otro de los jugadores Eh... Que podríamos fichar era Upamecano Me habéis dicho que lo fiché A GUR me ha dicho que no Pero en general La mayoría Me habéis dicho que ficha este jugador Y ya la próxima temporada Veremos a quien vendemos O lo que sea Pero Upamecano Es una gran opción, ¿no? Es una gran opción Vamos a ponerle 70 de media Vamos a ponerle ocasional, ¿no? Vale, ocasional Ha... Aceptado Tengo hecho ese contrato Me parece perfecto Seguimos Sin cláusula Sin cláusula Seguimos Venga, ¿qué más? El sueldo Cuidado del sueldo Cobra 4.900 Vamos a ponerle a 10.000 Estoy poniendo bastante Estoy poniendo bastante Vamos a ponerle 100.000 de prima Por contrato Pues ya está Fácil Upamecano Nuevo central del equipo Este si viene ahora No como Kepa Y ahora ¿Vale? Ya con todo lo que Teníamos pendiente Visto Vamos a ver las novedades ¿Y cuáles son las novedades? Pues estas que estáis viendo aquí Tenemos muchísimos jugadores Aquí interesantes Interesantísimos Para fichar Eh... Y tenemos que ir viendo La conveniencia De cada uno de ellos, ¿no? Eh... Y lo que nos puede aportar Alexis Puede aportar mucho ¿Problema? Yo creo que su posición La tenemos cubierta Tenemos a Julian Blanc Que está haciendo un temporadón Y... La otra banda Tenemos a Vares Que también está jugando muy bien Y Vardy de delantero Pues no lo está haciendo mal Alexis Es una gran opción Evidentemente Pero yo creo que tenemos Otras prioridades Por ejemplo Mejorar el centro de campo Con Ozil Eh... Es evidente que Nuestro centro de campo Es peor que la delantera Solo hay que verlo, ¿no? Así de simple vista Lo peor es el centro de campo Así que vamos con Ozil No estoy diciendo Que no vaya a fichar a Alexis Pero vamos a ir por prioridades Y la prioridad Yo creo que es Más prioritario Ozil Que Alexis Ya me loco Pero yo creo que es así Venga, vamos con Ozil ¿Nos podemos traer De jugadores Así? Cuatro Cinco Seis Eh... Fácil 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 Así que vamos a ir Vamos a ir viendo Elevancia clave Evidentemente Yo creo que eso No hay ni que discutirlo Elevancia en cinco años Tres Vamos a probar con cuatro 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 ha aceptado Sin cláusula Sin cláusula Seguimos Venga Aceptamos Perfecto Y ahora el sueldo El sueldo que veis que Tampoco me está pidiendo mucho Como era 165 En el arsenal Evidentemente me ha estado pidiendo más Porque va a un equipo inferior Pero tampoco es una exageración ¿No? 185 Vamos a intentar bajarle Tío Hay que intentar bajarle un poco Si cuela Intentamos poner aquí dos y medio Intentamos ahorrar un poco No es por ser rata ¿No? Como decís algunos muchas veces Es por ahorrar un poco Porque si podemos ahorrar un poco En el fichaje de Ozil Igual podemos fichar más jugadores Pues Ozil fichado Ozil viene la próxima temporada Jugador Muy clave Jugador muy clave Y que viene a mejorar Muchísimo El centro del campo No No hay mucho más que decir La verdad El siguiente En la lista estáis viendo que es Lennor El siguiente en valoración Es Lennor Portero 86 y media 25 años Eh ¿Potencial de Lennor? Un momento Un momento Un momento Un momento 88 Tenemos aquí El portero para el resto de la serie Tenemos aquí Gratis Al portero para el resto de la serie Vamos a ficharlo Vamos a ficharlo Es que no hay más Es que vamos a ficharlo ya Clave Evidentemente Cuando venga Lennor En el mercado de traspasos de grano Venderemos a Schmeichel Evidentemente Hey Wow Wow Eh Contrato por 5 años Y seguimos trayendo jugadores Gratis Tío Hemos traído a Kepa A Ozil Y ahora viene Lennor Y ojo Y ojo Que no hemos acabado Y ojo Que no hemos acabado Que todavía tenemos Un presupuesto interesante Para seguir negociando Por jugadores así Vale Vamos a intentar bajarle un poco Eh Venga Vamos a quitarle esto Vamos a quitarle aquí 520 A ver si cuela No cuela Pues nada Pues si no cuela Pagamos lo que pide Y fichamos a Lennor Vamos a pasar de tener A Mike y a Jakubovic A tener a Lennor Y a Kepa Oye Yo creo que el cambio Nos sale muy bien Siguiente que estáis viendo aquí Debrick Debrick Central que además Este si me lo habéis dicho Bastante en comentarios Y vamos a Vamos a contactar Evidentemente Es un central 84 de media 84 de media Mejor que cualquiera De mis centrales Ahora mismo Y bastante mejor Es que Mi central titular Tiene 78 Es que es muchísimo mejor Tío Eh Esto Esto lo estamos aprovechando Al máximo Esto de los jugadores Que acaban contrato Lo vamos a aprovechar Y lo estamos aprovechando Al máximo Tío Es una brutalidad Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo En este episodio Es brutal Tío Eh Estamos haciendo maravillas Tío Estamos haciendo maravillas Con ese dinero Que nos ha dejado Es Michael Eh Michael digo Es Slimani Slimani ha sido La clave de este mercado Eh Slimani ha sido La maldita clave De este mercado Debrick también se viene Toma ya Ahí lo tenemos A Debrick Y ya son 4 jugadores Que traemos gratis 4 jugadores Que traemos gratis Y espérate Que no ha acabado Que no ha acabado Ramsey Ramsey Que ahora mismo no sé Que potencial tiene Pero veis que tiene 27 años Tiene 83 de media Más que cualquiera De mis centrocampistas Tiene ya el máximo De su potencial Pero tiene solo 27 años Le queda todavía Para empezar a bajar valoración Así que Ramsey Va a ser el siguiente Oye Ramsey Va a ser el siguiente Ramsey Va a ser el siguiente Clave Pues claro Clave Si es que con esa media ¿Cómo no vas a ser clave? 5 años 5 años Y 3 3 4 4 Punto medio 4 lo acepta Pues venga Pues seguimos Seguimos tío Madre mía Este mercado está siendo increíble Está siendo increíble esto tío Estamos trayendo muchísimos jugadores Y eso me encanta Vamos con 85 Venga 85.000 Que es lo que seguramente van a pedir Un millón de privado de contrato Yo creo que así más o menos Vale Me pide que no sueldo Me mete la cláusula de partidos jugados Y lo privado de contrato Un millón 50 Perfecto Ramsey fichado Y ya está Y ya está Y Ramsey fichado Y no hay más Siguiente Siguiente Porque es que Es lo que digo Es que esto no acaba OciaQ Sé que ya hemos fichado Dos centrocampistas Pero si pueden ser tres Y además OciaQ Podría venir incluso Como suplente Si puede venir ¿Por qué no iba a venir? Vamos a contactar Para su fichaje OciaQ Es un jugador que Tiene un buen potencial Si no recuerdo mal Dejadme un momento Que mire Esto quiere cargar O Vale 85 de potencial No está mal Y además Tío Que aunque no sea necesario Es un jugador Que podemos traer Y lo vendemos Y sacamos pasta por él Y seguimos mejorando todo Tío Estamos consiguiendo Cosas importantes Yo creo En este episodio Estoy resfriado Estoy bastante resfriado Tío Y me está molestando No nos vamos a engañar Venga Sin cláusulas Sin nada Venga Venga Aceptamos Venga Sueldo El tema sueldo Si lo tengo que mirar 54.000 cobra ahora Vamos a ponerle 60 Y de prima Vamos a ponerle 800.000 A ver si A ver si así cuela Más o menos Más o menos Más o menos Saco la 2 Pues ya está OciaCup Fichado Y quedan 2 De los que tengo aquí en lista Uno es Fulton ¿Y de quién es Fulton? No tengo ni idea de quién es Pero tiene un potencial Muy bueno Su jugador Que nos va a costar muy poco Que vamos a traer gratis Evidentemente No es que nos vaya a costar poco Es que no nos va a costar nada Es un jugador Como digo Con un potencial muy bueno Del Swansea Y que si lo podemos traer gratis Oye Pues lo traemos Y lo tenemos ahí Para el futuro Es un jugador Que podemos ir cediendo Que vaya subiendo de media Y todo eso Y en un futuro Podríamos venderlo caro O incluso quedárnoslo En plantilla Fulton Dejadme un momento Que mire cuánto cobra Para no pasarme Fulton Cobra 32.000 Cobra 32.000 Vamos a ponerle 35 Vamos a poner mucho más Y de prima Y de prima de contrato Le ponemos 200.000 Yo creo que tampoco Hay que ponerle mucho más A un jugador así Es una oferta justa Pues es una oferta justa Fulton también lo fichamos Que Fulton Lo que decía 70-81 A ver 81 puede que parezca Un potencial bajo Pero el crecimiento Que tiene es muy amplio Entonces si lo vamos cediendo Va subiendo de media Todo eso Lo vamos a traer gratis Y lo vamos a poder vender Por buen precio Con unos 10 millones A lo mejor Y eso es algo Es un beneficio Que ya tenemos allí Vale pues hemos fichado Cuántos han sido al final 4 y 3 7 jugadores Gratis Y ahora viene El que puede ser El bombazo El bombazo máximo Si que es verdad Que Alexis Ya lo tengo En el modo carrera Del Milano Pero si que es verdad Que esto es una serie especial La Superliga Mundial Es algo que no vais a encontrar En otro canal En Youtube Eso es algo único Y si lo podemos ver Pues al máximo Aprovechando todo al máximo Pues lo mejor Me ha repuesto 2 años Vamos a ponerle 3 Venga 3 años No se acepta Y seguimos Ignoramos la cláusula 200.000 Y 2.600.000 De prima de contrato 1.400.000 Por 5 goles Es Alexis No me voy a quejar Es Alexis Sánchez No me voy a quejar Fichamos a Alexis Y fichamos a Gris Madre mía Lo que hemos hecho Madre mía El equipazo Que nos hemos hecho Para la próxima temporada Alexis como delantero Ozil para el mediocampo Junto a Ramsey Leno en portería Debris como defensa Que para un segundo portero Oziakub Puede como centrocampista Titular O suplente Y Fulton que bueno No es un jugador Que vaya a participar mucho En el equipo Pero es un jugador Que nos va a dejar dinero O por lo menos Yo cuento con eso Cuidado Al mercado Que hemos hecho Cuidado A este final De mercado Que hemos hecho Porque ha sido Una barbaridad Ha sido bestial Esto ha sido bestial Y vamos a buscar ahora Un jugador Que me habéis dicho mucho Que es Khan Enre Khan Que ahora mismo Que ahora mismo no estoy seguro De si yo llegué A buscarlo Y no quería venir O que simplemente No lo busqué Que también puede ser Enre Khan Me habéis dicho Que acaba contrato Y que lo podríamos Que lo podríamos traer Si es así Podría intentar traerlo Claro No sabemos lo suficiente No Enre Khan No acaba contrato No sé si habrá renovado O algo Pero Está viendo aquí Que no No acaba contrato Bueno pues Con todo esto visto Yo creo que ya Poco más hay que hacer En este mercado Bueno Igual hacemos algún fichaje Igual hacemos algún fichaje Para ahora De un portero Depende de la media Que tenga Joao Costa Vamos a avanzar Vamos a ver Si acepta la cesión Si viene al equipo Y en cuanto sepamos algo Lo cedemos O hacemos algo con él En fin Joao Costa Rechaza la cesión Vale Vale Pues nada Pues el jugador Rechaza la cesión Pues yo no puedo hacer nada Si rechaza la cesión Es que no No puedo hacer nada Si rechaza la cesión Rechaza la cesión No hay más Voy a poner Entregado para Mecano Que está aquí 70 de media 19 años Es un jugador Que seguramente Pues la próxima temporada Vendremos a Maguire O vendremos a Joao Vendremos a alguien Y nos quedaremos con él Porque es un jugador Con muchísimo potencial Si lo vamos entrenando Esta temporada ya Pues va a ir subiendo de media Y va a venir Muy bien Lo vamos a tener ahí Como quinto central Nos va a venir bien Porque no teníamos Un quinto central De buen nivel Y ahora pues Más o menos Lo tenemos Este jugador Es rechazado Así que vamos a buscar Otras opciones Vamos a buscar Otras opciones Para la portería De aquí al final De temporada Ehh 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 Es Vilares ¿Vilares es portero? Si es portero 18 años Del Anderlecht Ehh Dejadme mirar un momento Que media tiene Porque Si no tiene más Que Jakubovic No me merece la pena 63 de inicio Este no tiene más Más que Jakubovic Ni de coña Y no me conviene Fichar Otro portero Porque ya tenemos Y tenemos a Kepa Y tenemos a Lennon Para la próxima temporada Además es Michael Y Jakubovic Que seguirán Y tendrán que vendernos ¿No? Ehh Kameni Hombre también es otra opción Fichar a un jugador Ficharlo Y venderlo En el próximo mercado Kameni con 33 años No sé yo si nos va a costar mucho Ehh Recién llegado Es el problema este año Este año los jugadores Llegan en el mercado de verano Y en el mercado de invierno Todavía te dicen Que es recién llegado Cuando es mentira En fin Eso es otro fallo Que sumar A este grandísimo juego Leali Leali está cedido ya Con Leali No podemos hacer nada Pero existe también Willy Caballero Willy Caballero No sé yo si me lo van a ceder Yo creo que es el portero suplente Del El Chelsea No No creo que me lo ceda Otra opción es ficharlo Pero es que dicen Que es recién llegado Tío Dicen que es recién llegado Vamos a Venga Vamos a mirar un momento A ver si podemos hacer algo Con alguno de estos porteros Y si no pues Pues no sé que vamos a hacer La verdad Porque nos hemos quedado Sin Jogo Costa Y sinceramente No me gustaría quedarme Con Jakubovic Ha fichado por el club Hace poco Ha fichado por el club Hace poco No puedo hacer nada Con estos dos Acá lo voy a quitarte aquí Porque no lo puedo fichar Y a Borja Borja veis que tampoco Se quiere mover Pero bueno Borja la voy a dejar ahí Por si algún día Ocurre algo con él Pues sinceramente No sé que hacer Con el tema portero Tío No sé que hacer Con el tema portero Vamos a buscar un portero Voy a intentar buscar Un portero mayor 30 años o más Y 75 de valoración Como mínimo Que por lo menos tenga 75 de valoración Tío Que sea Más o menos bueno Y que sea un portero Que no me vaya a costar mucho Voy a poner de 75 A 76 de valoración Porque me está saliendo aquí Noyer Y no tengo intención De fichar a Noyer Vale Beto Beto por ejemplo 1.800.000 de valor Puede ser un portero interesante Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo No quiero gastar mucho En el portero A ver Podría gastar un poco más Un portero un poco más joven Pero bueno Es un portero parche Es un portero parche De aquí a final de temporada La siguiente temporada La intención es venderlo Beto Puede cumplir esa función De portero parche O no Porque es recién llegado Joder Con los recién llegados Tío Vale M.Diaz M.Diaz No sé quién puede ser M.Diaz La verdad Voy a buscar Díaz Portero Joder Tenía que quitar Todo lo otro Díaz Puesto Portero Díaz Portero No tiene que haber muchos Vale Es Marcos Díaz De Huracán El contrato finaliza en 6 meses En serio No puedo ficharlo ahora Si el contrato finaliza en 6 meses Ya lo sabéis Pues No sé Me estoy quedando sin opciones Tío Pantilimón Tío Pantilimón Venga Vamos a intentar traer a Pantilimón Eso sí Puede que sea un jugador más caro Puede que Pantilimón Va a ser más caro Seguro Pantilimón va a ser más caro Seguro Me está prendiendo aquí 4.900 de valor Por menos de 5 millones No lo vamos a sacar Ni de coña Venga Vamos a hacer una oferta Vamos a ofrecer eso 5 millones 5 millones Y a ver si cuela 5 5 millones Y más 5 millones Y a ver Vale Han aceptado Vale Pues ya está Pantilimón va a ser el fichaje Vale No es que me ilusiono mucho Pero es un portero Parche Es un portero que necesitamos Y aquí a final de temporada Yo creo Porque no tenemos Nivel en la portería Con Jakubovic Tío Es que Es un jugador sin nivel Es que realmente no sé Por qué el Leicester Ha fichado a este jugador Yo es que Jakubovic No lo conocía Antes de verlo aquí En este modo carrera ¿No? En fin Pantilimón viene para rotación Fantástico Es lo que esperaba Pues muy bien Contrato Podríamos firmarle Un contrato de un año Que se fuese Aunque también estoy pensando Que para qué Le vamos a firmar Un año de contrato Y se vaya gratis Si podemos firmarle Tres y venderlo Tema cláusula No me interesa Y ahora Las expectativas Salariales ¿Cuánto cobra este jugador? 43.000 Y me está pidiendo 27.500 Adiós Venga Vente ya Corriendo Corre aquí Pantilimón Vente al equipo Nuevo fichaje Y son 9 7 8 Son 8 9 Y Son 10 Fichajes Los que hemos hecho En este mercado Tío Ha sido el mercado Mercado de la hostia Ha sido el mercado De la hostia No espérate Y a Rizabalaga No espérate A Rizabalaga Ya lo cuenta Son 10 Más Grujic Y Jogo Gómez Es que son 12 fichajes Lo que hemos hecho En este mercado Ha sido increíble A ver 4 fichajes Para ahora Y el resto Para la próxima temporada Pero aún así Son muchísimos Los fichajes Que hemos hecho Y me ha gustado Sinceramente Ha sido un mercado Buenísimo Y hemos aprovechado Al máximo El tema de los jugadores Que acaban el contrato Lo hemos aprovechado Al máximo Es que hemos sacado 8 jugadores Que acaban el contrato Es una locura Lo que hemos hecho En este mercado Y Nos va a venir muy bien De cara A las siguientes temporadas Que vamos a competir En ligas Más duras Con equipos mejores Y donde vamos a tener Más problemas En fin Lo vamos a dejar ya por aquí No No lo vamos a dejar por aquí A ver Por tiempo sí Por tiempo lo deberíamos dejar por aquí Pero vamos a acabar el mercado Vamos a cerrar De una vez el mercado Tenemos partido Con la CSK Tenemos partido Con la CSK No contaba yo con esto Fue todo por Mehdi Que vamos a Estazar evidentemente No contaba yo con esto Vale pues entonces Sí Lo vamos a dejar por aquí Y ya en el siguiente episodio Acabamos el mercado No vamos a fichar a nadie No vamos a hacer nada Ya en el siguiente episodio El siguiente episodio va a ser El partido de CSK Y Volvemos a la carga Con la liga Y Y ya está No andremos ninguna copa En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y madre mía Madre mía Que final de mercado Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós